hola otra vez super oferta de monitos de heman verdad en internet en el hot sale nos tocó encontrar estas hasta el 150 pesos y conseguimos este atila serpiente a king his a himan edición thunder punch y al rey andor es el papá de himan el príncipe adam que también tenemos consiguiar visitado pero ya luego se den una otra oferta o oportunidad que haya este la va a estar súper padres este king his viene como como con una especie de accesorio para la armadura que aquí te da la idea de que se puede poner encima y que tiene para completar el accesorio no es el rey de los hombres lagarto tila en la versión como de lagarto pero ahorita ya me quiero meter mucho más nos queremos meter mucho más en el en el orde de ambos del universo y vamos a ver si compramos hasta el cómic verdad pero bueno el chiste es que la verdad no estamos siendo adictos a coleccionar esto el rey andor también está padre tiene su área real y su centro no todos traen su mini cómic eso sí este y este jimán que tiene como una especie de armadura distinto pero hay 23 que sí cuáles empezamos por este porjimán con el cómic con el cómic con el cómic o el por qué y también de dónde viene en todas las que hemos tenido de Amos del Universo más o menos presentan al personaje porque aparte así en los ochentas así los iban agregando, luego los metían en la caricatura pero así se iba enriqueciendo más o menos el universo de Amos del Universo ¡Órale! ¡Está bien shiny! ¡Bien brillante! Este es su plateado Este es su puño de trueno Thunder Punch ¡Y mira cómo es esto! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Qué sucesito! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Es estafado! ¡Estafados! ¡Estafados! ¡Aaah! ¡No me lo dio! ¡No me lo dio! ¡No me lo dio! ¡Eso es! El escudo ¡No me lo dio! ¡No me lo dio! ¡No me lo dio! A ver, ¿no se le puede poner atrás? No, no sé. Está padre la armadura del perro. Está bien raro. Le puedes quitar su puño de trueno. Y le pone su escudo. El escudo vendría siendo aquí. Y le cayó su espada. No, pues estos queridos le dejaron una mano para poder tener una cosa. Bueno, pero es que no se le quitan. Sería su puño de trueno y su escudo, ¿no? Así como, ¡pum! Así doble, doble, ponlo. ¡Pum! Ahora vamos a ver, déjame poner este aquí. Ya vamos a abrir. A ver, empezaste de la basura pequeña y gigante. Sáquete. Pero no es que se cae mucho. Podemos ponerle aquí de nuevo. ¿Dónde ponlos ahí, mela? Vamos a ponerle aquí de nuevo. Podemos ponerle aquí de nuevo. Vamos a ponerle aquí de nuevo. Vamos a ponerle aquí de nuevo. El rey de los lagartos, ¿no? King. Eso. Ah, su cómic. Su cómic. Pero muéstralo. ¿Te lo vas a mostrar? Mira, este es el cómic. Y ábrelo, que se ven las páginas. Mira, mira las cosas. Las páginas de la historia. A ver, vamos a ver. Casi. Esta es la misma capa de... Es casi de petido. No, porque se tiene... ¿Sí se ve bien? Ajá. A ver cómo se presenta el rey de los lagartos, ¿no? ¿Qué? Vamos a sacar por favor. Ay, es que... Aquí está la cabeza para ponerle... Aquí está su... ¡Ah! Casi se murió. Ve bajando la basura. Sí. Aquí tenemos a... ¿Quién es el rey? Sácalé. Este es como su cetro. Yo le quiero quitar la cabeza para ponerle la deserciente. Ah, mira, así se le quita la cabeza, literalmente. Se le quita la cabeza. Ah, sí, se pone la de serpiente. Se pone la de serpiente, exacto. También se le quitan los plazos. Sí, se le quitan. A ver, Gordo. ¿O puedo? Es que está medio durillo esto. Se quita la cabeza. Aquí está. ¿Dónde pongo el óleo? Está un poco a presión, ¿eh? O sea, está... Ahí está. Ya está. Ahí está. ¿Te acuerdas del payaso de One Piece que se puede dividir en pedazos? Está nada más la cabeza y los brazos. Así me recordó esto. De One Piece. Ah, está bastante padre este. ¿Cuál es? ¿Eso para qué, se supone? Este es su escudo. Y ese es como su cetro con mi que se defiende. Y este es como su verdadera forma, ¿no? ¿Tiene dos, tres cabezas de serpiente? Sí. ¿Cuál es este? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? Me gusta más el mono porque siento que está muy exagerado eso. O tal vez sería, no sé, quitarle estos, ponerle los brazos normales para que pudiera tener sus armas y la cabeza de serpiente, así como que me agrada más, ¿no? ¿Tú qué piensas? Por mí me agrada más. Porque ya tres, tres cabezas, ni que fuera Hidra. Alguien me quería engañar, alguien me puso basura. Este es como la opción de... Ahí, ahí tomo. Así normal, ¿no? De, bueno, no, 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 a ver, cambiarle. O sea, la que te gusta. Ajá. Y este es la cabeza de humano, ¿no? No sé, no sé, no sé. Que no está, no está difícil de poner y quitar. Está bastante sencilla. Está padre esta figura. Está servicio bastante completo. Vamos a ponerla aquí. Y las cosas que tengo, ¿dónde las ponemos? Por hecho, creo que es el lugar de ellos. ¡Oh! ¡Tencio! 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 ¡Viva y da! ¡Yee! ¡Oh! ¡Oca! ¡Tencio! ¡Se murió! ¿No se para? ¡Se murió! ¡No se para! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Azul! ¡Ahora! ¡Este! ¿El rey? Sí. ¡El papá del príncipe, ¿ah? ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me entacabas! ¡Está bonito! ¡Traes un minicón! ¡Este ninja! ¡Me gustaría conseguirlo! ¡Y que dámelo! ¡Este ninja! ¡Este ninja! ¡Este ninja! ¡Este ninja! ¡Este ninja! Sí, el cómic, yo enseñé el juguete, yo veo el juguete. Ahora vamos a ver el cómic del rey Ander. ¡Ya! Viene, mira, fíjate, el cómic se presenta con el ninja, también, con el ninja. Y, obviamente, parece que están luchando, están luchando contra... Es que le da la luz. Están luchando entre ellos. Ok. Y llega, precisamente, el rey serpiente y Tila, y están como peleando. Yo estoy peleando con... Hay una serie de cómics, creo que son de Mario, y que... Ya ponen mucho más. Yo estoy peleando con el rey. ¡Y un pueno, joder! ¡Tiene la capa bien padre! Que, o sea, tiene su capa así bien... ¡Ufff! ¿Vuela? No sé si huele. No, el rey Ander no huele. De hecho, no tiene poderes, no es que estar muy tornado. Pero... El es el papá del campeón de Eternia. ¿Y se ve? ¿Está pa? ¿Está pa? ¿Está pa? ¿Está pa? ¿Está pa? ¿Está pa? Él no tendría que estar en el castillo Grayskull, por esto que... Tiene... En Eternia el rey Ander, pues, está en su palacio real. Pero ese no lo han sacado. Fíjate, no lo han sacado en figuras. Bueno, no lo han sacado en juguete, en el palacio del rey Ander. Que yo me acordara, ¿no? O sea, yo la verdad nunca lo vi. Vamos a dejarlo de mientras. Aquí el... El castillo Grayskull. Es que es un castillo. Ahora vamos a abrir a Tila. Yo la abro. De Serpiente Tila. Tila Cobra. Esa me gustó. Sí, pero fue bien. No, es que a mí me confunde mucho porque hay otra Tila que también está mezclada con una diosa. Y tiene un... Este, un... Tiene una armadura como de Cobra. Y no está verde, sino es... Es Tila, pero tiene armadura de Cobra. Y creo que es otra versión del personaje con los poderes de una de semidiófina. Ninja, esta es la famosa cosilla. Hola, niña. Está padre, ¿no? Ay, se lo muera. ¿Verdad? ¡Wua! ¿Eh? También no hace lo que hicimos. No, esa no. No, la voy a hacer. Aquí el joven... Este... ¿Cómo se... ¿Qué? Hidió de muerte a... A Sorceres del Castillo Grayskull. ¿Qué les contó ahora? Aquí tenemos... A Tila Snake. Tenemos a... Kim Haas. No sé si nos lo ponen así que se caguen. Está en esa parte. Está medio curva. Aquí está. ¡Ah, se murió! Ah, se murió. Mira. Pásame el otro y yo lo pongo. Los cuatro que conseguimos en la super oferta del Hot Sale. La verdad fue buena... Bueno, para ir haciendo nuestra colección de ambos del mundo. Este... Se viene un unboxing. Bueno, no un unboxing, sino más bien. Una especie como de reseña. De una casa de figuritas de anime. Que tenemos por ahí. Que vamos a hacer una revisada. Y la vamos a mostrar. Y a ver si alguien la quiere. Igual ya está la meteremos. Entonces, está muy bonita. Y es un tema de colección. Y es un tema de colección. Y es un tema de accesorios. Por eso yo creo que se llama el siguiente. Y la verdad, flaco. Y pues, poco a poco, haciendo a Eternia más grande. Y yo creo que también vamos a ir por el... Por las... Por las tortugas ninja. Hicieron un crossover entre... Que se llama Totals o Floresco. Y es la que viene el día del pan. Ay, se anuncia demasiado. ¡Plas! ¡Adiós, amiguitos! Nos vemos en el siguiente video. Donde vamos a hacer el de las... El de la mansión de las figuritas de anime. O... Estamos plagando también el de las tortugas. Totals o Floresco. ¿Sabes? Aunque se ría aquí la camarógrafa. ¡Adiós!